Mi nombre es Nayle Mujica, trabajo aquí en el CLAS, desempeño como obrera, operaria integral. El CLAS para mí significa compromiso con el pueblo de Venezuela, con el bloqueo internacional que nos quieren hacer, dirigido por el gobierno internacional. ¿Qué están logrando con esto? Desestabilizar el país, para que haya un estallido social. Señores, no nos están atacando una sola persona, es a todo el pueblo de Venezuela. Como venezolana, me llamo Ana Bolívar, trabajo en esta empresa CLAS. Para mí es satisfactorio prestar esta labor, porque siento que ayuda a mi presidente a Venezuela, para que cada caja de esta llegue a cada familia venezolana, y prestar toda la colaboración que podamos aquí como venezolano. Oscar Tortosa, soy maquinista del CLAS, ayudando aquí a la revolución, a mantenernos bien. El CLAS, abate ese pueblo y vence el bloqueo. El CLAS, abate ese pueblo y vence el bloqueo. El CLAS es amor para el pueblo. El CLAS es el bloqueo al finalista. A pesar de las adversidades seguiremos en la lucha. Venceremos. ¡Venceros! ¡Muñebanos! ¡Muñebanos! ¡Pero que conozco! ¡Venceros! ¡Venceros!